Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores. Esto es Béisbol Caliente con un servidor Pedro Rosario. Como siempre queridos hermanos, les pedimos a todos ustedes que juntos les demos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted día tras día, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. Dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes, queridos hermanos, vamos a hablar del Béisbol de las Grandes Ligas. Una super estrella que ha brillado bastante en lo que es este deporte. Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles está cansado de perder y hay declaraciones importantes que vamos a compartir aquí juntos. Noticias Caliente acabaditas de recibir como solamente un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente lo sabe hacer. Así que Mike Trout, cansado de perder Mr. Mike Trout. De eso y mucho más le vamos a hablar en unos segundos. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en X, lo que era Twitter. Así mismo, Béisbol Caliente, búscanos para que siga, verdad, ayudándonos a seguir creciendo juntos en familia como los hacemos aquí en nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente, que es tuyo. También si te quieres seguir enterando de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, la MLB, otros deportes, también ahí búscanos en Facebook como Pedro Rosario. Así que vamos a seguir en familia compartiendo en todas nuestras redes sociales. Vamos con las informaciones de estos momentos, Mr. Mike Trout, cansado de perder. De eso y mucho más le vamos a hablar y también de estas informaciones que están calientes como este canal de YouTube, que es de todos ustedes. Tres jardineros que podrían cubrir la baja de Alex Verdugo en los Yankees de New York para la temporada que viene, el año 2025, la próxima, verdad. Cuando los Yankees de New York cerraron en el invierno el trato que trajo al outfielder desde los Medias Rojas de Boston, sabían que el nexo con el jugador, pues, de origen mexicano podía ser de corta duración, pues, este hombre será agente libre al final de esta temporada 2024. O sea, que los Yankees de New York sabían en lo que se estaban metiendo porque desde antes de traer a Alex Verdugo al Bronx, ellos sabían que esto iba a ser como un contrato a corto plazo. Aunque Alex Verdugo ha tenido, pues, un protagonismo con sus jugadas defensivas en lo que es este comienzo de la temporada 2024 de las Grandes Ligas con los mulos del Bronx, pues, se sabe que su paso por la organización de los Yankees de Nueva York no será por mucho tiempo, según dice este contenido de prensa, porque uno nunca sabe, ¿eh? Esto no se sabe dónde vaya a parar. Los Yankees pueden firmarlo a largo plazo. Uno no puede predecir el futuro, pues. El Outfield, el de 27 años de edad, que está todavía jovencito, este que es origen mexicano, llegó en un cambio a la organización de los mulos del Bronx desde los Medias Rojas de Boston. Esto fue en el receso de la campaña de las Grandes Ligas. Será elegible para la agencia libre en el próximo invierno y es muy probable que no reciba una oferta de extensión del equipo de los Yankees de Nueva York. La organización del Bronx, esta gente debe estar pensando desde ya en un sustituto para Verdugo de cara a la temporada 2025 y puede venir de una solución interna por sus prospectos o pueden buscar en el mercado. ¿Qué tienen los Yankees de Nueva York aquí? Bueno, vamos a compartir. Spencer Jones. Jones dejó una gran impresión en su primera invitación al campo de entrenamiento por su poder, velocidad y aunque fue asignado a la sucursal AA para que siga desarrollándose, se sabe que en cualquier momento recibirá el llamado para debutar en las Grandes Ligas. Por algo tiene etiqueta de intocable en la organización de los Yankees de Nueva York. Si el joven bateador zurdo de 22 años de edad, pues sigue progresando, tiene muchas opciones de ser elegido para compartir el outfit con Jason Domínguez y Aaron George en el 2025. O sea que ya esta gente están sacando también de lo que sería el protagonismo de la novela del paso a Juan Soto desde ya, según esta gente que escribieron el documento que estamos compartiendo aquí en Familia. Teóscar Hernández. Si los Yankees de Nueva York prefieren llevar a Spencer Jones con la karma, con más karma, tranquilo y sin presiones o sucede algún imprevisto, pueden optar por acudir en la agencia libre por un jardinero con un contrato corto y este es nada más y nada menos que este Oscar Hernández que ha comenzado caliente y más con la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Pues este joven es uno de los candidatos que pueden considerar para que se vaya a New York en la próxima temporada. Ha ganado dos bates de plata en sus primeros ocho años en las grandes ligas y lleva cuatro morrones en ocho juegos con los Dodgers de Los Ángeles. Su contrato con el equipo de los Dodgers es de un año, por lo que puede estar disponible en la agencia libre de la temporada que viene. Así está él, ¿verdad? El próximo, Cody Bellinger, a este jugador lo querían los Yankees de New York desde mediados de la temporada pasada y fueron innumerablemente, innumerables rumores que lo vincularon a el equipo de los mulos del Bron. El ex ganador del premio MVP pues estuvo ahí merondeando pero los Yankees no pudieron cerrar un contrato con este jugador antes de la fecha límite de cambios y se quedó con Chicago nuevamente pues los Yankees no llegaron a un acuerdo económico con este Auxili bateador Zuldo en lo que era la agencia libre. Podría presentarse una nueva oportunidad de llevar a New York al jugador que tiene guante de oro, dos bates de plata pero para eso es necesario que ejerza su opción de salida del contrato con los cachorros de Chicago. O sea, los Yankees estuvieron detrás de los servicios de él no pudieron cerrar el contrato no se sabe, los Yankees siempre quedan todo el mundo y se quedan ahí en el aire. Mike Estrao No le importa que lo cambien Los Angelinos está cansado de perder la superestrella de allá de Los Ángeles Mike Trao Este hombre cambia de posición o cambia de opinión o cambia de pensamiento de parecer de lo que tenía en la cabeza Vamos con el contenido de estos momentos Mike Trao cambia de opinión y consideraría ser traspasado antes de la fecha límite ¿Escucharon bien? Ahora él no le importa que lo cambien está cansado de perder El 3 veces MVP de la Liga Americana sabe que cada vez tiene menos opciones de salir campeón con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles y eso lo saberá hace tiempo Pues a sus 32 años de edad Mike Trao sigue siendo una de las caras estelares de la MLB No obstante y pese a sus 3 premios MVP de la Liga Americana y otra serie de ¿Cómo le digo? Medallas por decirlo así trofeos individuales ¿Eh? Quizás certificados pues cosas que ha ganado Mike Trao en su carrera estas que son individuales jamás ha estado tan siquiera cerca de arribar a una serie mundial O sea Mike Trao no ha tenido oportunidad de saber lo que es ese frío ¿Verdad? De octubre ahí en una serie mundial y es por eso que aunque aunque el pelotero tiene una cláusula de vetar cambios en su contrato el 11 veces o estar el 11 veces todos estrellas ha considerado aceptar algunas propuestas ¿Verdad? Ha considerado aceptar alguna propuesta para ser traspasado por los angelinos de Los Ángeles a cualquier equipo En efecto el analista Ken Rosenthal cree que Trao está cerca de aceptar entrar en una operación que lo lleve a alguna organización con opciones reales de conseguir un campeonato Creo que se acerca el punto donde estará de acuerdo con esa posibilidad agregó el prestigioso periodista The Fox y The Athletic El fenomenal jardinero se encuentra en su sexto año de un contrato de 12 y 426.5 millones de dólares que firmó con Los Angelinos de Anaheim la única franquicia en la que ha trabajado toda su vida en lo que es jugar béisbol en las grandes ligas Sin embargo dicha entidad no parece tener las herramientas idóneas en vías de alcanzar postemporada en esta y las siguientes campañas lo que acortaría más la posibilidad de que Mike Trao quien es un ícono ahí obtenga un anillo con su organización entre tanto el jugador ha pegado tres honrones en cinco desafíos de esta nueva temporada misma la cual intentará meterse sano por primera vez desde el año 2019 el cual alcanzó su último MVP ahí están esas informaciones es sabrosa sabrosa para compartirla entre familias señores así es nosotros estamos aquí en Béisbol Caliente dando las informaciones de momento las que ustedes quieren escuchar así que si a usted le gusta lo que acabamos de compartir aquí en Béisbol Caliente por favor dele me gusta dando me gusta se gane dinero aquí si llegamos a 10 mil usted está participando automáticamente y tendrá la oportunidad de ganarse 150 dólares así que dele me gusta también a Binesport en Binesport también estamos regalando dinero así que ya ustedes saben yo soy Pedro Rosario este Béisbol Caliente yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias gracias gracias